Es la trampa de las escalas, porque no puede ser que luego de un enorme esfuerzo tengamos escalar a una escala que nos fue ajena, que no viene de nosotros, que no nace de la capacidad nuestra acumulada de bastarnos y de ayudarnos y acompañarnos, sino nace de un negocio que es la renta petrolera, que es el extractivismo, que nos impone la lógica de la gran democracia. Nuestras pequeñas democracias se van a convertir en una democracia. No, esta es la democracia, que no emite un carajo. Nadie lo logra solo, por eso siempre la dignidad solamente se puede mencionar con otros. Este sábado no va a poder ser mi corazón bello, porque el sábado pasado suspendimos un encuentro en el Naranjal que se llama El que quiere contar, teje. Entonces es como un juego en donde una señora de la comunidad nos está enseñando a tejer con hojas de maíz, pero el que quiere hablar, como nosotros somos tan hablachentos, el que quiere contar, teje. Ay, sí, terminamos de darnos cuenta definitivamente que no podíamos solos, que nosotros no teníamos plata para enrejar cuatro veces nuestro terreno para poder salvarnos del despojo, un coletazo del despojo. En nuestros barrios y en nuestros campos eso pasa a cada rato. Aquí no existe investigación judicial, aquí no existe proceso legal, aquí no existe el debido proceso, eso que llaman, no existe. Y eso se nos olvida en la docilidad de nuestro análisis. Entonces teníamos que ir, juntarnos con los otros empujados, incluidos con algunos familiares de los propios muchachos que nos vinieron a saltar, para poder cambiar. Yo creo que la experiencia que estamos emprendiendo en el grupo del Agua nos une con la construcción de casa, requiere una visión, requiere un proyecto que empieza con lo personal. Por eso no tenemos que ir detrás de nadie, tenemos que hacer y que el hacer convoque. Y si nosotros pensamos en nosotros mismos, en crecer nosotros mismos y no pensamos en el otro, entonces no podemos estar en el Agua nos une, porque el Agua nos une es pensar en el otro. Entonces, ¿cómo es esa cosa de hacer con la dignidad? Obviamente requiere de comienzo una ruptura con la cultura de la renta y del beneficio y de la asistencia. Entonces, que al menos una de las angustias que tenemos la podamos solventar, que es que los libros suelen quedar afuera de las experiencias que tiene la comunidad. En este caso estamos invirtiendo esa lógica y a los muchachos realmente lo que hemos hecho es hacer que ellos hagan un libro primero, a que hagan un libro de lo que ellos observan en la comunidad o de ellos mismos. Este proyecto se llama Otra Mierda es Posible. Tiene que ver con el conuco. Tres experiencias que, aunque están separadas, van juntas y son muy experimentales. El baño seco, la alimentación de gallinas con la arvinasa y la producción de violes naturales. Y, bueno, efectivamente nosotros con la mierda hemos elaborado abono. Químicamente hemos aprendido a manejar estos residuos. Ciertamente, actualmente, estamos, bueno, ocupamos el lugar de toda la indigencia histórica que ha habido en nuestro país sin que nosotros nos diéramos cuenta. Es decir, nos tocó nuestro pedazo de miseria, pero el país no éramos solo nosotros. Aquí tengo el documento de cuando pasó la autopista en 1963. Del paso a la autopista. Todas estas anotaciones que he hecho aquí las he hecho como para que no se olvide la identidad de nosotros, de dónde venimos, quiénes somos. Y todas esas cosas las tengo yo aquí para recordar y darlas a mostrar a otras personas para que sepan la identidad y no se pierden. Y por eso me vine al conuco y por eso me vine a una zona rural y por eso quiero servir a el país y en la escala que pueda darse en una comunidad. Gracias. 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 Gracias.